Música Viene manchado de blanco, lo llaman el molinero Alina de trigo y luna, hay en su cara y su pelo El pan voy a dos morenos, y a dos morenos mis versos En mi corazón las llevo, porque a tonitas las quiero Harina robe a la luna, y harina al trigo moreno Y mezclando trigo y luna, hago panes y hago verso Viene manchado de blanco, lo llaman el molinero Que yo me llego a las casas, y a todo dejo contento A los hombres doy mis panes, y a las mujeres mis versos Harina robe a la luna, y harina al trigo moreno Y mezclando trigo y luna, hago panes y hago verso Viene manchado de blanco, lo llaman el molinero Viene manchado de blanco, lo llaman el molinero Viene manchado de blanco, lo llaman el molinero ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Oh, 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 oh No, oh, oh...